Me encuentro que me cambie y me mueve hoy mi ser Hola amigos de Redescubrir, que bueno estar otra vez con ustedes aquí compartiendo este espacio de reflexión sobre nuestra fe y la doctrina de nuestra iglesia En el día de hoy nos acompaña también el Padre David, Padre como está? Hermana, muy bien, gracias Bienvenido a nuestro programa, hoy vamos a hacer un programa especial porque estamos en un mes particular Padre ¿Sobre qué trata este mes de octubre? Bueno, hermana y amigos de Redescubrir que nos ven fielmente a través del canal comunitario Como lo ha dicho la hermana, estamos entonces en el mes extraordinario de la misión Un mes convocado por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco Y es un mes especial para que todos los fieles como iglesia Entonces tengamos esa oportunidad de reflexionar, de orar, de ayudar en torno al tema de la misión tan importante Esa tarea y esa obra especial y que todos recordemos que somos misioneros Por eso este mes tiene ese lema significativo de bautizados y enviados Desde ahí entonces la identidad de nuestro bautismo que nos pone en ese camino de misión En ese camino de la obra del Señor que nos compromete a todos nosotros Sí Padre y a propósito de bautizados y enviados En el programa de hoy vamos a tener la figura de un gran santo, San Luis Beltrán Un santo valenciano que vino a Colombia a hacer su misión Y por eso es patrono de Colombia y patrono de Sudamérica Sí, que importante entonces que conozcamos la vida de San Luis Beltrán Para que él nos inspire toda su obra en esa misión que nos toca a todos Como iglesia, como bautizados, somos enviados Permitamos que la palabra de Dios nos ilumine también sobre esa tarea Sobre lo que Dios pide a cada uno de nosotros, sus hijos Escuchando el fundamento bíblico Del libro del profeta de Isaías Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma Atiendan a la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra ¿De qué me sirven todos sus sacrificios? Dice el Señor Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros Detesto la sangre de novillos, corderos y chivos Cuando vienen ante mí, ¿quién les pide que pisoteen mis atrios? No vuelvan a traer ofrendas vacías Cuyo homareda me resulta insoportable Déjense de convocar asambleas, lunas nuevas y sábados No aguanto fiestas mezcladas con delitos Aborrezco con toda el alma sus lunas nuevas y celebraciones Se me han vuelto una carga inaguantable Cuando extienden las manos para orar Aparto mi vista Aunque hagan muchas oraciones, no las escucho Pues tienen las manos manchadas de sangre Lávense, purifíquense Aparten de mi vista sus malas acciones Dejen de hacer el mal Aprendan a hacer el bien Busquen el derecho Protejan al oprimido Socorran al huérfano Defiendan a la viuda Luego vengan y discutamos Dice el Señor Aunque sus pecados sean de un rojo intenso Se volverán blancos como la nieve Aunque sean rojos como la púrpura Quedarán como lana blanca Si obedecen y hacen el bien Comerán los frutos de la tierra Si se resisten y son rebeldes Los devorará la espada Lo ha dicho el Señor ¿Cómo se ha prostituido la villa fiel? Estaba colmada de derecho Habitaba en ella la justicia Y ahora no hay más que asesinos Tu plata ha perdido su valor Tu vino está aguado Tus jefes son bandidos Y cómplices de ladrones Todos aman el soborno Van detrás de los regalos No defienden al huérfano No atienden la causa de la viuda Por eso, así dice el Señor Dios Todopoderoso El Fuerte de Israel Me vengaré de mis enemigos Me desquitaré de mis adversarios Levantaré mi mano contra ti Te purificaré en el crisol Separaré de ti el desecho Haré que tus jueces sean como los del principio Tus consejeros como los de antes Entonces te llamarán Ciudad de Justicia Villa Fiel Palabra de Dios Hemos escuchado el fundamento bíblico Una palabra muy especial del libro del profeta Isaías Este mensaje entonces Que nos inspira sobre La voluntad de Dios para con cada uno de nosotros Sus hijos Cuál es el verdadero culto que Dios quiere Que verdaderamente nosotros le ofrezcamos Que no se puede fundamentar entonces En palabras que No llevan a una verdadera identidad de nuestra fe Sino que Eso que nosotros Vivimos Que nosotros anunciamos Realmente sea imagen de nuestra vida Del querer de Dios para todos nosotros Como bautizados y enviados Entonces hermana Tenemos nosotros a través de la palabra de Dios De ese mensaje que hemos escuchado Esa misión De realmente manifestar Las verdaderas obras de Dios Esas obras que tienen que ser auténticas Esa coherencia que tiene que estar entre nuestra vida Nuestras palabras y nuestras acciones Si padre Y como vamos a comenzar a ver en este video Que vamos a ir desglosando en el programa de hoy La vida de San Luis Beltrán Un santo que Su vida comenzó en un contexto familiar normal En un contexto familiar en donde A él se inició en los sacramentos Tuvo su iniciación cristiana En fin, un santo común y corriente Un ser humano común y corriente De su época Y que gracias a Dios Y al haber aprovechado esta gracia De los sacramentos Y de la fe recibida en la casa Comienza su vocación Entonces yo me pregunto Padre, ¿cuántos santos? ¿Con cuántos santos no nos encontramos cada día? Aquí en el municipio En los lugares donde frecuentamos Y a veces ni los percibimos Entonces comencemos a ver Esta vida de este gran santo Patrono de Colombia y de América del Sur La historia de San Luis Beltrán Santo Domínico Comienza en las calles del centro de Valencia En la plaza Situada entre la Almoina Y la parroquia San Esteban Se encuentra la casa Donde nace el 1 de enero de 1526 Y vive la infancia y juventud Junto a su familia Hoy esta plaza Lleva su nombre Y en el centro Se sitúa una fuente coronada Con una pequeña estatua del santo En la fachada de la casa natal En estado ruinoso También se recuerda El hogar en que vio la luz A pocos metros de allí En la pila bautismal de San Esteban Luis recibe el bautismo La misma en la que lo recibió Otro santo dominico valenciano San Vicente Ferrer Con el que guardaba parentesco En esta pila bautismal Había sido bautizado Un pariente suyo Por línea materna Su abuela materna Era descendiente De San Vicente Ferrer Y él se consideraba Eso Una cosa muy importante Para su vida Vamos a conocer Otro momento especial De la vida De nuestro santo Que estamos recordando Hoy en el programa San Luis Beltrán Y es su momento juvenil Sus experiencias como joven Sobre todo Exaltando Su compartir Su vivencia En diferentes grupos Juveniles Su compartir con tantos jóvenes Con esas características Tan especiales de su vida Y como hermana Entonces En esa experiencia De esos grupos juveniles Conoce a los dominicos Y todo el carisma De los dominicos Entonces Lo empieza a motivar A inspirar Para que San Luis Beltrán Siga el camino De ellos Vamos entonces A ver eso Tan especial De la vida De San Luis Beltrán San Luis San Luis vive una juventud Bastante movida Hasta que a los 19 años El 26 de agosto De 1544 Recibe El hábito De los dominicos Se quiso Ir De peregrino A Santiago de Compostela Lo cogieron a tiempo Y le hicieron regresar Formaba Parte de grupos juveniles Que Atendían Religiosos dominicos Del convento De predicadores Y precisamente Por este contacto Con los dominicos Pues hizo que Y además Como decía Su vinculación A Vicente Ferrer Pues Que Decidiera Ingresar En Los dominicos Hizo la formación Habitual En aquel tiempo De los dominicos Y fue Ordenado sacerdote Bueno Como veíamos En esta parte del video Es una gracia Muy especial Que un joven Pueda entrar en contacto Con un carisma En la iglesia Cierto Como San Luis Con los dominicos Una orden Es religiosa Que nació Contemporánea A la época De San Francisco De Asís Y es interesante Padre Porque mire Que San Luis Beltrán Se movió Como en el contexto De muchos santos Se conoció Con Teresa de Ávila En fin Con tantísimos santos Que uno dice Que belleza Haber podido Compartir con ellos Y tuvo una particular Una particularidad A San Francisco De Asís Le habló El crucifijo Y le dice Ve repara Mi iglesia Porque como ves Amenaza ruinas Y a San Luis Beltrán También De hecho Se conserva El crucifijo Que le habló A él Y también Se distinguía Por ser un hombre Orante En las congregaciones Religiosas En las órdenes Religiosas Se tienen unos horarios Padre Que nosotros conocemos De oración Mañana Tarde Noche Pero él No se contentaba Como con esa oración De regla Sino que él Siempre Oraba Más De lo necesario Entonces Veamos esta parte Del video Que nos dice Al respecto Su primer destino Es el convento De Yombay Recién fundado Por San Francisco De Borja Con la misión De evangelizar A los moriscos Dos años después Y tras la muerte Su padre Es destinado A Valencia Donde es maestro De novicios Responsabilidad Que ejercerá Siete veces A lo largo De su vida Y que le marcará Profundamente Sin embargo Cuando la capital Valenciana Padece una peste Maligna El padre Luis Es destinado Al convento De Santa Ana De Albaida Como superior En esta localidad Estará varios años Dejando una profunda Huella en la zona Hoy Aunque el convento De Santa Ana Situado a las afueras De Albaida Está en ruinas En la iglesia De la localidad Se le recuerda Allí a los pies De su estatua Se encuentra En el crucifijo Ante el que rezaba Así como El reloj de arena Que utilizaba En la oración Esta es otra dimensión Muy importante De San Luis El ser Pues un profundo Orante Tuvo ciertos Fenómenos místicos Pero lo interesante Es que Él Pues era orante Orante Vamos a decir En su comunidad Evidentemente El oficio divino Etcétera Etcétera Pero también Oración Personal En la vida De San Luis Beltrán Hay momentos Importantes Significativos Hermana Y esos momentos Entonces Se convierten En experiencias Vivenciales Donde La presencia De Dios Fue muy importante En la vida De San Luis Beltrán Por eso Vamos a ver En el video Entonces Tres momentos Especiales De su vida Que Los tuvo Cuando Realizaba Su misión En Albaida También En los lunetos De la iglesia De Albaida Pintados por José Segreyes Recuerdan Tres momentos Importantes De sus años En la zona En uno De ellos Se ve al santo Predicando Desde el púlpito De la parroquia Y dirigiendo Sus palabras A los marqueses De Albaida Con los que Se enemistó Precisamente Por estas palabras También Se puede ver La escena En la que Se desata Un incendio En la montaña Cercana Al convento Y el padre Luis Elevando Sus ojos Al cielo Da la bendición Con la señal De la cruz Provocando Que el incendio Cesara En la otra pintura Se ve la conocida Escena de santo En la que un malhechor Dispara contra el dominico Y como al salir La bala Se convierte En un crucifijo Hermana Los santos Y malos santos Con el carisma Misionero Se distinguen Mucho Por la obediencia Obediencia Que viene Ante todo Para Dios Pero también Para sus superiores Y San Luis Beltrán Entonces No es indiferente A esta gracia A este don Tan especial De la obediencia Y por eso En un momento De su vida Es enviado Como un misionero A nuestras tierras Colombianas A cumplir Entonces Y continuar Esa misión Esa tarea Evangelizadora Que bueno Que usted nos cuente Hermana Entonces Como se desarrolló Toda esa tarea Toda esa misión De San Luis Beltrán Si padre Y cabe recordar Amigos de redescubrir Que los religiosos Hacemos un voto Que es el de obediencia Cierto Entonces Para un religioso No es solamente El lugar donde se encuentra Sino que está disponible A ir donde lo envíen Y por eso fue que San Luis Beltrán Terminó de misionero Y aquí en Colombia En esa época Se llamaba Nueva Granada Y le tocó trabajar En la época De la conquista De América De la colonización Y el denunció Se dio cuenta Que había Una dificultad Muy grande Que era Con los indígenas Que muchos españoles Muchos patrones Los tenían Como servidores Y al final Cometían injusticias Con ellos De hecho San Luis Comienza a cuestionar Si darle la comunión O no A estos patrones Pero veamos mejor El video A ver que fue Lo que sucedió En 1562 Comienza una etapa Importante en su vida Su partida Como misionero A Nueva Granada Actual Colombia Poderosísimos Escrúpulos De conciencia Con la absolución De los encomenderos Los encomenderos Maltrataban A los indígenas Los esclavizaban Por decirlo De alguna manera Y a él Entró Escrúpulos Si podían acercarse Al Sacramento De la confesión A la reconciliación Que decimos hoy Inclusive Lo llegó a consultar Con un gran teólogo Que había en aquel momento Domínico Que es Bartolomé de las Casas Y Bartolomé de las Casas Pues también era partidario De que No se les debía Administrar El sacramento Sino Manifestaban Ese perdón Y esa restitución Hermana Hemos visto entonces La obra De San Luis Beltrán En nuestras tierras Cierto Es su valentía Ese amor Esa entrega Por los pobres Por los que más Sufrían Ante las injusticias Después de esa misión En nuestro país ¿Qué pasa con la vida De San Luis Beltrán? Bueno De lo que nos cuentan Los biógrafos Él regresa A Valencia España Y ya continúa Siendo misionero En otro modo Porque como le parece Padre Que San Luis Beltrán Allá Ella no puede Seguir presente En medio Del campo de misión Pero se dedica A formar A los religiosos Que vendrán Luego a hacer misión Entonces es importante Porque después de haber Conocido la realidad Él ya sabe Cómo formarlos Y por eso es que Lo nombran Prior En uno de sus monasterios Y su vida es muy corta Muere a los 51 años de edad Muere muy joven Y al final A él lo invitan A cuidar De un marqués Cuida de este marqués enfermo Porque era la época En que Los marqueses Las reinas Los príncipes Invitaban O los grandes Terratenientes Invitaban A religiosos De hecho Ellos abrían monasterios Y querían tener La presencia De religiosos Ahí Para que oraran Por ellos Y era como algo Que les daba prestigio También a nivel social Entonces San Luis Beltrán Va a cuidarlo Y finalmente A la edad De 51 años Por una grave enfermedad También muere Luego Es canonizado Y Muere como testigo Del amor de Dios De la misericordia de Dios Que se derrama A través de un cristiano Comprometido Que entendió Y vivió Su misión De bautizar Cuando vuelva a Valencia Continúa su misión Como dominico Predicando Acompañando a los novicios Y como confesor Y es en este periodo Que Santa Teresa De Jesús Consulta A Luis Beltrán Acerca De Su reforma Del Carmelo Llama la atención Como Desde Ávila Esta mujer Tuvo conocimiento De la existencia De este fraile Que era relativamente joven La respuesta Que dan los historiadores Es que muy probablemente Fue gracias A San Francisco De Borja En esta última etapa De su vida Pasa unos años Como prior Del desaparecido Convento San Onofre De Museros Este pueblo Y otros de la zona Fueron testigos De su predicación Por eso En Museros Lo recuerdan Con una figura En el retablo De la parroquia A su vuelta a Valencia Entaba la gran amistad Con San Juan de Rivera Arzobispo de Valencia En aquella época Quizá la expresión Más acabada De esta relación Es que cuando Él enfermó El patriarca Pidió a los frailes Que fuera Al hospital De sacerdotes pobres Que había fundado Ahí aquí detrás De la parroquia De Santo Tomás Y ahí en una habitación Él lo cuidaría Como fue En la actualidad En este mismo edificio Se encuentra La residencia sacerdotal San Luis Bertrán En ella Se mantiene la habitación Donde muere el santo Y se recuerda su vida Con unos azulejos Del siglo XVIII En ellos Se recuerdan episodios De su vida en América Y momentos como su muerte En la que estuvo Acompañado por el patriarca Esta Ocurre el 9 de octubre De 1581 Cuando tenía 55 años El 19 de julio De 1608 Es beatificado Por el papa Pablo V Y 63 años Más tarde El 12 de abril De 1671 Es canonizado Por el papa Clemente X Los testimonios Originales Del proceso De beatificación Y canonización Se encuentran hoy En el archivo Del convento De predicadores De Valencia En 1690 El papa Alejandro VIII Lo nombró Patrono principal De Colombia Su fiesta Se marcó En el calendario El día de su muerte El 9 de octubre Aunque en España Por coincidencia Con el día De la Comunidad Valenciana Se trasladó Al 8 Hermana Sí Muy interesante Toda la vida De San Luis Beltrán Muy inspiradora Y mucho más Como ejemplo Entonces En este mes Extraordinario De la misión Con ese lema De bautizados Y enviados Y que a pesar De tantos años De la vida De San Luis Beltrán Para la iglesia Y para todos nosotros Miembros de la iglesia Tiene que ser entonces Un referente Muy especial Sobre la justicia Sobre el amor a Dios Sobre el servicio Para Con los más necesitados Con los pobres Y sobre todo Para anunciar Esa obra de Dios Y manifestar Con su propia vida Esas palabras De Dios Si fuéramos Hermana Y usted que ha viajado Tanto Si fuéramos A Valencia Que lugares especiales Emblemáticos Para conocer Sobre la vida Del santo San Luis Beltrán Bueno padre Pues yo para eso Lo invito a usted Y a los televidentes A que veamos Esta última parte De este video Que nos hablan De los lugares Que no son muchos Pero que todavía Nos hablan De este gran santo A lo largo de la ciudad De Valencia Encontramos hoy Varios recuerdos Del dominico Uno de estos sitios Es el barrio De la Fonteta De San Luis Que hace referencia A uno de los milagros Del santo Junto a la fuente Se levanta una parroquia Que lo tiene como titular Venía Caminando todos los días A la huerta Esto era El camino De la albufera Y él venía aquí Había un pequeño manantial Y aquí pasaba Las tardes O las mañanas Hablando Pues con la gente De la huerta Y reconfortándose Con la fuente Porque la verdad Él siempre dijo Que era una fuente Que curaba Curaba Porque Daba como ánimos Hasta que él Prácticamente Convirtió esa agua En una agua milagrosa Cuenta la tradición En el barrio Históricamente Han tenido gran devoción A San Luis Bertrán Y todos los meses de julio Celebran las fiestas En su honor En las que la imagen Procesional del santo Recorre las calles Del barrio Junto al resto de imágenes Que se venenan En la parroquia En la huerta Se le tiene gran devoción A la gente De todas Porque esto antes Todo era huerta Y aquí no habían Las carreteras Y las calles Que hay ahora Entonces aquí había Una pequeña ermita Que se construyó A partir del 1608 Dedicada a él A San Luis Bertrán La verdad es que Se le tiene mucha fe Mucha estima Y viene mucha gente Cada vez que organizamos Las fiestas En honor De San Luis Bertrán En la ciudad de Valencia También podemos encontrar Imágenes del santo En el puente De la Trinidad En el convento De Santo Domingo O en el convento De predicadores En este último Conservan El retrato original Del santo San Luis Bertrán También es el titular De una parroquia En Torrent Y en Tormos Así como patrón De la localidad de Buñol Que celebra las fiestas En su honor En agosto San Luis Bertrán Que nació En pleno corazón De Valencia Y que dio su vida Siguiendo los pasos De Jesús Y todo lo que hizo Durante su vida Que fue un ejemplo Y dedicar Toda su vida A ayudar a los pobres Y necesitados Pues deberíamos De valorarlo Y tenerlo más en cuenta Los valencianos Bueno ya que vimos Los lugares Que vamos a ir a visitar A España Padre Cuando viajemos Y ustedes también Amigos de Redescubrir Vamos a ponernos esta semana Manos a la obra Porque es que Redescubrir la figura De un santo No es solamente Como por conocer Y tener pues el concepto Sus datos biográficos Y todo Sino mirar a esta persona Como hizo Para vivir su compromiso Bautismal Y su amistad con Dios Entonces esta semana Todos manos a la obra Así como dice El texto bíblico A buscar el derecho Proteger al oprimido Socorrer al huérfano Y defender a la viuda Que San Luis Beltrán En este mes Misionero Nos ayude a todos A vivir nuestra misión Haciendo justicia Y sobre todo Siendo testigos Del amor misericordioso De Dios Padre Para con cada persona Que nos rodea Bueno amigos de Redescubrir Recibamos entonces La invitación Que nos hace La hermana Carmen A través de la palabra De Dios Nuestro fundamento bíblico Del programa Y que sea La vida de los santos Y en este mes Extraordinario La misión De San Luis Beltrán Que nos animen A todos entonces En esta tarea Tan especial De dar cumplimiento A ese lema De bautizados Y enviados Recuerden La invitación Que siempre les hacemos Amigos de Redescubrir A que sigan Los programas A través del canal De YouTube Parroquia La Inmaculada Nos veremos entonces En un nuevo programa Que sea Una bendición Muy especial Este mensaje Sobre la vida De San Luis Beltrán Que nos motive Y nos inspire A todos Para cumplir La tarea Del Señor Bueno Dios los bendiga Y los esperamos La próxima semana Aquí en Redescubrir Cambie mi vida Y me llene De su luz Me encuentro Que me cambie Y me mueve Hoy mi ser Subtitulado Subtitulado